Cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración Escuchamos el silencio que nos rodea ¿Lo escucháis? Sí No, ya no lo escucho ¿Y qué escuchas? ¿Ruido? Bien Concéntrate en este ruido Identifica cada uno de ellos Mientras mantiene los ojos cerrados Vale Seguimos concentrados en nuestra respiración Nos acercamos a ella Sentimos como el aire entra y sale de nuestro cuerpo Nuestro abdomen se expande y se contrae En un ritmo continuo Permitimos que este ritmo nos acerque a nuestra presencia en aquí y ahora Nuestro cuerpo empieza a relajarse ¿Eso qué fue? ¿Qué fue ese ruido? Intenta relajarte Creo que alguien nos está observando detrás de esos árboles ¿Qué dices? Eres una paranoica No, Bianca, es en serio Creo que hay alguien ahí escondido Elisa Ahí no hay nadie Es solo tu imaginación que te conduce a tu miedo Tiene que calmarte ¿Lo escucharon? No me lo invento Ahora sí lo escucho Tranquilo ¿Eso es solo algún animal? No No lo creo Elisa esta vez tiene razón Creo que hay alguien observándonos detrás de los árboles Ahí está ¿No lo veis? ¡Hola! Hola Lo siento Lo siento No quería interrumpir Lo que quiera que estuvieran haciendo Tranquila No pasa nada Bienvenida ¿Por qué estabas escondida detrás de un árbol? ¿Qué pasa? Tampoco le puedo preguntar No, el chico tiene razón No está bien esconderse detrás de los árboles Mirando a unos desconocidos Pero realmente sentí curiosidad Es una secta, ¿no? Una secta No, no somos una secta Es una meditación guiada Soy... Soy terapeuta Ah, entiendo ¿Y esa meditación para qué sirve? Para conseguir calma mental ¿Calma? ¿Mental? Sí ¿Le gustaría compartir un té aerobédico con nosotros? ¿En serio? ¿Lo que faltaba? Claro Lo hemos encontrado aquí Por alguna razón Gracias Nos sentamos Y seguimos conversando Muchas gracias Ella es Elisa Ella es Enrico Yo soy Blanca Somos encantados de conocerte Qué bonitos nombres Yo me llamo Dolores Pero siempre me llaman Lola Lola Me gusta Un nombre con mucha fuerza Lola ¿Cómo te sientes? Vaya Hace tiempo que no me hacen esa pregunta ¿Por qué no te la hacen? Quizás porque vivo sola Desde que murió mi marido Ya he abandonado En parte mi vida O sea Que la chica está deprimida ¡Rodrigo! ¿Y ahora qué te pasa? Tampoco le he dicho nada malo Sí Estoy deprimida Tengo una depresión Es que desde que murió Miguel Entró el silencio en mi vida Al principio Lo agradecía Mi marido era un hombre Muy ruidoso Y después con el tiempo El silencio se volvió Insoportable Se apoderó de mí ¿Por qué estás aquí? ¿Te gusta estar sola? ¿No tienes hijos? Sí, sí Tengo un hijo Pero no nos llevamos muy bien Él tiene sus cosas ¿Sabes? Y él vive fuera En parte se parece a mí Tenemos Bastante en común Son de los que Guardan mucho las cosas Y Apenas hablamos Qué triste Lo siento ¿Cómo te sientes, Dola? Pues no lo sé No sé qué responderte a esta pregunta Yo había decidido hacer algo hoy Tenía la intención de quitarme La vida ¿Querías suicidarte? Eres tonta ¿Por qué le vas a preguntar algo que acabas de decir? Es que no lo entiendo ¿Por qué querías suicidarte? Yo tampoco lo entiendo En realidad esa era la intención Pero Me senté debajo de un pino Me quedé dormida Y no sé No sé cuánto tiempo Llevo dormida Me despertaron vuestras cosas Mi madre se suicidó cuando ayer era la niña Lo siento ¿Cuántos años tenías tú? Nueve Lo siento Rodrigo también perdió a su padre Hace tiempo Lo siento Así que Hoy Estamos aquí Por alguna razón Que nos trasciende Todo Está conectado ¿Cuál es mi padre? No sé Te sentí No sé Lo siento Lo siento Amén.